En el 2022 surge una de las películas que ahorita en 2023 ha robado todos los premios, todas las vistas y sobre todo toda la admiración de las personas que la hemos visto. Me refiero justamente a Todo en todas partes al mismo tiempo, de los directores Los Daniels. Si bien es una película que tiene por sí mismo un logro cinematográfico bastante considerable, ya que los directores en este sentido aprendieron a realizar los efectos que vemos en esas películas, en todas y cada una de las cinematografías que nos van mostrando, lo aprendieron por YouTube, lo aprendieron por Internet durante la pandemia. Sin embargo, fuera de que este espacio sea un análisis cinematográfico, es relevante e importante hablar del guión que realizaron ellos, sobre todo del guión tan meticuloso que estuvieron desarrollando al respecto de temáticas bastante importantes, como lo vendría siendo la relación madre-hija, la relación padre-hijo, la relación precisamente entre parejas. Es decir, al final de cuentas, estos son los núcleos principales en donde se desarrolla todas y cada una de las peripecias que nosotros vemos en la película y que de alguna manera le da un núcleo, le da una sustancia bastante importante. Si bien en la película vemos precisamente al principio que la relación de la protagonista con su hija es de distancia, en donde la tradición, el deber, de alguna forma están fundamentando estas mismas interacciones, esa misma relación la vemos reproducida con la figura del padre. Una figura de un padre, en este caso de la cultura china, en donde nosotros estamos observando un padre severo, un padre estableciéndose desde la autoridad, pero que precisamente por el desarrollo de su edad se va desarrollando su relación con su hija en términos de que esta última lo viene cuidando a él. Esto de alguna manera impacta lo que vendría siendo la relación en pareja, ya que su pareja, en este caso el coprotagonista de la película, pues nos deja entrever que es una relación en donde la distancia, en donde el deber y la responsabilidad, si bien se llevan de manera adecuada, esto ha generado una distancia en la relación de pareja. Los fenómenos y las situaciones que se empiezan a desarrollar durante la historia empiezan a dejar ver el camino del héroe, que Joseph Campbell ya lo habría comentado precisamente en cada una de las historias, en donde un héroe va surcando una serie de peripecias que lo sacan justamente de su cotidianidad. En este caso, la protagonista lleva precisamente este cambio en donde observa justamente cómo es que sus relaciones y sus dinámicas familiares se dejan influenciar por el determinismo de la tradición y sobre todo por el temor de haber dejado muchas de las oportunidades que vemos en estas cuestiones multiversales a un lado. La enseñanza que nos deja esta película es justamente cómo es importante hacernos cargo de lo nuestro, no responsabilizar a los demás y sobre todo hacer un trabajo minucioso y constante en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones cotidianas porque damos por sentado que esas relaciones están presentes pero no cuidamos la calidad de las mismas, la satisfacción que podemos llegar a entrever en ellas mismas y sobre todo generar estos puntos de reparación. Es por eso que esta película es sumamente recomendable que la veamos desde esta óptica y desde esta mirada como tal.